Cierre el sistema electrónico de votación. Señora presidenta, se emitieron 335 votos en pro, uno en contra y cero abstención. Aprobado en lo general y en lo particular por 335 votos el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social en materia de cuidados. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.